Hablemos ahora de inmigración. El presidente Biden prometió una reforma migratoria, pero no ha podido concretarla. ¿Por qué entonces los latinos deberían votar por los demócratas en noviembre? La primera pieza de legislación que remitimos al Congreso fue la de reforma inmigratoria. El problema es que el Congreso no está actuando. El problema es que tenemos miembros del Congreso... Pero tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado la mayoría son demócratas. No, no, no. No es que sea solamente de los demócratas. El Senado es 50-50. 50% demócratas y 50% republicanos. Tenemos que ponernos de acuerdo en que este es un asunto esencial como un asunto de justicia y en que es lo que beneficia a la economía de los Estados Unidos. Necesitamos aprobar la reforma inmigratoria. Usted ha estado trabajando para combatir las causas de raíz de la inmigración en Centroamérica, pero hasta el momento no solo hemos visto que los números de inmigrantes no se reducen, sino que han aumentado en el último año. ¿Qué es lo que ha salido mal? Bueno, yo creo firmemente que la mayoría de la gente no quiere dejar su hogar, no quieren dejar su tierra, dejar su iglesia, dejar a su abuela. Y cuando la gente deja su tierra, usualmente es por una de dos razones. O están huyendo de situaciones de peligro o simplemente no pueden quedarse y proveer las necesidades básicas de sí mismos y de su familia. Así que convocando a líderes empresariales de Estados Unidos, comenzamos con casi una docena y ya suman más de 77 que están prometiendo 1.200 millones de dólares para invertir en la región, en áreas como el sector agrícola de la economía y mujeres empresarias. Gracias.